Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión pues quiero mostrarles mis favoritos del mes de julio 2023. Ya tuve tiempo por fin de poder hacer este video porque casi siempre a principios de mes estoy súper atareada con muchas cuestiones y no les había mostrado, me quedé por ahí con ganas de meses pasados hacerles el video, pero bueno aquí está. Ya saben que les muestro algunas cosas de cuidado personal y también algunos perfumes. Vamos a empezar con los perfumes como siempre y bueno les quiero mostrar un perfume que me encanta, el cual estuve utilizando y ya le estoy bajando un poquito, es de la línea de Adolfo Domínguez, es el agua fresca de rosas. Esta fragancia es una fragancia súper femenina, con olor a limpio, completamente floral, un poco distinguida, un poco elegante. La verdad es que huele delicioso, es un frasco sencillo. Sí, aquí trae este colgante, pero la verdad es que a mí me encanta, tiene muy buena estela, también muy buena duración, es un perfume de muy buena calidad y completamente de mi estilo y bueno pues este ha quedado en mis favoritos. Es un perfume que por ahí lo conseguí en Hexen Fragances, a muy buen precio, ojalá y por ahí lo puedan encontrar. Sí, bueno este sería el primero. El segundo perfume que les voy a mostrar es un perfume que ya tengo bastante tiempo en la colección, que es este, de la línea de Zara, este es el Zara Orchid. Esta fragancia es así como un dupe de Bombshell de Victoria's Secret, el cual es riquísimo, un aroma frutal, pero con algunos toques semifrescos, y la verdad me encanta. Quienes ya conocen Bombshell saben de lo que les estoy hablando y a pesar de que este perfumito ya tiene bastante tiempo en la colección, se sigue conservando con el mismo aroma, que es algo que me gusta. Y en los últimos días pues lo he estado disfrutando bastante, con estos climas un poco calurosos, creo que queda bastante bien. Y bueno pues este sería el segundo perfume que quedó en mis favoritos de este mes pasado. Y por último les voy a mostrar un perfume con el cual he recibido un cumplido muy hermoso, yo creo que el más sincero de los cumplidos que me han dado acerca de un perfume, y es este, sí, es el Miu Miu Fleur de Argent. No sé si este se los mostré por ahí ya o tenía pensado mostrárselos, pero me parece que no porque desde abril creo que no hacía favoritos. Entonces este perfume es un aroma, este fue un obsequio, un aroma floral, blanco almizclado, con olor a limpio también. Y en dos ocasiones que me lo he puesto un pequeñito de cuatro años me ha dicho, qué rico hueles. Que un pequeño te diga eso es porque de verdad es un aroma que le gustó, que le pareció agradable. También les voy a mostrar después en otra ocasión otro perfume que también me dijo que olía muy rico. Me dijo, ¿quién huele a chicle? Ya después les diré cuál es, pero bueno este dos veces me ha dicho que qué rico huelo. Eso sí un poquito de cerca que está el pequeñito me dice así, ¿verdad? Que porque igual a lo mejor la estela no es así como para arrasar, pero sí tiene buena estela. Sí, este sería el tercer perfume. Como les digo, flores blancas almizcladas, delicioso y muy femenino. Bueno, este sería el tercer perfume. Bueno, y ahora sí nos vamos con lo de cuidado personal. Miren, les quiero mostrar este que tengo ahorita en favoritos, que es de la línea L'Oreal, es el UV Defender. Sí, este es de cuidado diario, dice anti fotoenvejecimiento, líneas de expresión, arrugas y manchas, anti oleosidad con color. Sí, dice que tiene factor de protector solar, perdón, 50 y que son 40 gramos. Este, fíjense que ya lo había comprado hace tiempo, pero es el tono medio y me quedó oscuro. Sí, últimamente he tenido que trasladarme mucho de mi casa a otros lados y en mi ciudad el sol está fuertísimo. Entonces, a pesar de que estaba usando bloqueador, pues sí noté que el tono de mi piel ha cambiado. A lo mejor yo al día a día no lo noto mucho, pero sí me doy cuenta en cuanto a, por ejemplo, esta, que cuando me la llegué a probar me quedaba súper oscura, como naranjosa. Y ahorita todavía me quedó un poco oscura, no les voy a decir que no. Pero, miren, este es el tono, déjenmelo, aplico un poquito en la muñeca, sí. Un poquito más oscuro que mi tono, pero si se dan cuenta, pues ya no es tanta, tanta la diferencia. Obviamente sí ya en el rostro se me ve un poco más naranja, pero lo que he estado haciendo es combinarlo con un poquito de base un poco más clara, sí, que sí se nota. Entonces, ya combinando las dos cosas, no sé si esté correcto o no lo que hago, pero es del modo que lo puedo utilizar, porque no está como muy barato como para dejarlo ahí y no utilizarlo. Y me ha gustado porque sí me deja como una sensación mate, sí, aparte de que la base con que la combino es un tono más claro que este, pero también es de acabado mate, pues me queda bien, sí. Dice resultados, dice inmediatamente ayuda a proteger la piel de los daños causados por los rayos UV. Entonces, ese es el motivo principal por el cual lo he estado utilizando y dice que día tras día ayuda a prevenir la aparición de líneas de expresión, arrugas y manchas. Entonces, ahorita sí, este es como de todos los días, ya me queda menos de la mitad y cuando se termine, obviamente, sí lo voy a comprar, pero el más claro, a ver qué tal me queda, a ver si no me queda muy claro. Dice consejos de uso, utilizar diariamente como cuidado o después de aplicar tu crema. Sí, este después ya de lo de que es hidratación, cremas y serum o lo que te vayas a poner así, este es como lo que aplico al final. Dice aplicar una vez al día en la mañana, reaplicar a lo largo del día si lo consideras necesario. Yo la verdad pues nada más lo aplico ya después de hidratar mi rostro y todo, después del baño y nada más, sí. Y pues me ha gustado, me ha gustado bastante, sí, este sale bastante bueno. Y les quiero mostrar también este otro que está en mis favoritos, que es un labial de la línea Beauty Creation, que es de la línea Seal the Deal, sí, en tono mate, que tenía mucho que no me gustaban como los cafés, pero este tono sí me gusta porque es como nude y me queda bastante natural. Lo utilizo así como casi que de todos los días, acompañado de este otro que también está en mis favoritos. No sé, como que vienen etapas en las cuales dejas algunos tonos y de repente utilizas otros. Este lo utilizo también de todos los días. Este es un rubor, sí, de la línea de Bisú, que es el tono 21 en cobre y utilizo únicamente máscara para pestañas, este rubor y aquel tono del labial. Son así como lo de todos los días y abajo nada más pues lo que les decía, la base y este protector. Bueno, pues por este video sería todo. Espero les haya entretenido un poco los productos que les mostré. Gracias por estar una vez más conmigo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!